¡Hola, hola mis curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Curiosos, en el episodio del día de hoy les voy a hablar de Shiloh Yolipit y la relación que tiene con su hermana Sarah Yolipit. Para nadie es un secreto que los hermanos puedan tener diferencias, aunque ¿qué tan graves son las situaciones entre las hermanas? ¿Shiloh y Sarah son cercanas? ¿Hay celos por parte de una a la otra? ¿Existirán favoritismos entre Shiloh y Sarah a los ojos de Brad Pitt y Angelina? ¿Cómo es la relación y el trato de los chicos Yolipit? ¡Uy mis curiosos! Los secretos del mundo del espectáculo es algo que simplemente les encanta a todos los fanáticos de esta familia. Pero ¿para qué te digo más? Mejor déjame tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos con contenido exclusivo que seguro te encantará. Mis curiosos, como les comentaba al inicio del video, ¿quién no ha tenido una pelea con hermanos? ¿O quién no molesta a alguno de sus hermanos señalando de ser el consen? Bueno, mis curiosos, si eres hijo único, tal vez pueda ser que no hayas tenido una situación así, pero inclusive hasta en el cole pueden existir riñas entre niños. Pero ahora volteemos a ver a la familia Yolipit, que aunque Brad ya no está viviendo bajo el mismo techo que Angelina y que por cierto, siguen en una batalla campal en cuanto a su divorcio y que llevan años y millones invertidos, por lo que para ponerte al día con lo anterior te dejo una lista de reproducción en donde incluso podrás saber sobre el nuevo romance que Angelina retomó con su primer marido. Aunque para esto no te pierdas antes de este video que retrata la vida de los chicos Yolipit y la relación que tienen entre ellos. Sin embargo, y relacionado a lo anterior, Angelina ha hablado de sus hijos y es de dominio público que siente más afinidad con sus hijos adoptivos que incluso con sus hijos biológicos, por lo que realmente, ¿quién crees que sea la preferida entre Shiloh y Zahara? Aquí, curiosos, no se me vayan a la yugular. Aunque las mamás digan que no tienen consentidos, siempre existe uno. ¿O no? Coméntenme. Sin embargo, hay indicios obvios que los medios de comunicación han señalado que la favorita entre Shiloh y Zahara. Pero quédate conmigo hasta el final. Ok, curiosos, en el tema de la educación de la familia siempre es un reto, sobre todo si te encuentras en el medio del ojo público y los paparazzi quieren cualquier cosa para poder poner su lente en la mira y hacer miles de historias. Aunque además de esto, entra el tema de las razas y cultura que hasta cierto punto para las familias multiculturales puede ser un reto. Sin embargo, manteniendo la situación bajo control, sobre todo con el respeto y la tolerancia entre este choque cultural, se tienen resultados sorprendentes, sobre todo en hijos, productos de estas uniones y la mezcla de culturas e incluso idiomas, si es el caso. Así que en este punto, mis curiosos, estoy segura que ya se imaginarán el tema de la crianza internacional y el papel estelar que juegan Angelina Jolie y Brad Pitt en todo esto. Sin embargo, quien tiene a los niños con ella en la mayor parte del tiempo es Angelina, lo que indiscutiblemente es un reto ejercer la crianza sola. Por lo que incluso han revelado que los niños presentan enfermedades de manera diferente y todo esto depende de cómo cada raza presenta síntomas y reacciones completamente diferentes. Así que aunado a esto, un grado más de dificultad para la madre de estos chicos. Por lo que inclusive, debido a unas declaraciones al respecto para Times, hay un profesional de la salud que lo anterior ha llamado su atención y que coincide con un estudio que está llevando a cabo. Pero sobre este dato curioso te platicaré un poco más adelante. Con los gemelos Vivienne y Knox nacidos en Francia, Pax y Madon de Vietnam y Camboya respectivamente, además de nuestras protagonistas, Shilo nacida en Namibia y Saara en Etiopía, las peleas entre hermanos deben ser la viva representación de una guerra internacional a escala, agregando que muchas de las brechas generacionales juegan un tema importante dentro de la convivencia y la unidad familiar. Por lo que también el hecho de que los medios sigan paso a paso a Shilo a cada instante, que la prueba de lo anterior es que Shilo ha encabezado los titulares en 2021, después de que apareciera en público con un cambio radical de imagen. Además de demostrar los genes privilegiados con los que cuenta en plena adolescencia. Mis curiosos con respecto a los que le comentaba sobre Angelina y el reto que conlleva tener a su familia unida, prueba de ello es que no siempre puede mantener a la familia unida para cada alfombra roja. Aunque a lo largo del tiempo hemos podido ver cómo hay una especial conexión entre Angelina, Shilo y Saara, en donde incluso se han dejado ver de shopping juntas. Hasta su icónica aparición en los premios Nickelodeon Kids Choice Award, en donde indiscutiblemente pudimos ver a las hermanas más unidas que nunca. Por lo que pasemos a hablar específicamente de la relación entre Shilo y Saara. Shilo ya estaba con Angelina y Brad Pitt, quienes adoptaron a Saara de 16 años ahora, cuando Shilo tenía apenas 6 meses. Ahora Shilo está próxima a cumplir los 15 años, por lo que las chicas tienen una edad similar. Y de hecho, curiosos, el haber crecido en la locura mediática de Brangelina es algo que también, tal vez, las haya ayudado a ser aún más unidas. Además de tener muchas más cosas en común, como por ejemplo, haber nacido en África. Namibia es el lugar donde nació Shilo. Este lugar se encuentra al sur de África y Etiopía se encuentra al este. Y aunque realmente estos lugares no están situados cerca uno del otro, vale la pena señalar que ambos lugares pertenecen al continente africano. Además de compartir gustos por los deportes, de hecho se les ha visto a ambas entrenando fútbol, y han tenido que competir entre ellas, por lo que Brad Pitt declaró a OK! Magazine lo orgulloso que se encuentra de ese momento. Lo que comparten las chicas también es el tema de amigos en común. De hecho, son muy cercanas a la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, donde incluso han sido fotografiadas juntas y también la misma Billie las ha incluido en sus fotos de redes sociales. Sarah también ha tenido conexiones con el mundo del espectáculo, prestando su voz en Kung Fu Panda 3. También compartió un papel no acreditado junto a su hermano Pax en la saga de Maléfica. Además, Maddox también actuó junto a Angelina en la película camboyana First Day Kill My Father, dirigida también por ella. Además, también Shilo en EMBD, es considerada actriz conocida por Kung Fu Panda 3, VH1 All Access y los Nickelodeon Kids' Choice Awards de 2015. Así que curioso, hasta este punto, las similitudes y gustos entre Shilo y Sarah son realmente similares, por lo que posiblemente al tener tantas similitudes, los malos entendidos entre las hermanas también sería... ¿realmente barbarico? Sobre todo hablando en el hecho de que todos quieren ser el favorito de mamá y papá, aunque también puede ser que adopten muchas cosas de los padres, por lo que ¿quién de ellas está siguiendo los pasos de Angelina? Y de manera impresionante, curiosos, quédate conmigo hasta el final, no sin antes saber los problemas de salud a los que Angelina se ha enfrentado e inclusive que le hiciera descubrir un punto ciego en el ámbito de la salud al estar en una familia multirracial. Así como lo escuchaste, curioso, Angelina Jolie, en un artículo que la actriz hizo para Times, habló sobre que casi todas las imágenes y datos utilizados en la enseñanza de la medicina se basan en estudios de pacientes blancos, lo que según en sus propias palabras pueden desencadenar en diagnósticos erróneos, sufrimiento e incluso la muerte. Jolie dice que ha visto esta problemática con sus propios hijos y dijo Tengo hijos de diferentes orígenes y sé que cuando todos tenían un sarpullido se veía drásticamente diferente según su color de piel y raza. Siempre que miraba las historias clínicas, el punto de referencia era siempre la piel blanca. Hablando específicamente de Sara, dijo Recientemente mi hija Sara, a quien adopté en Etiopía, se sometió a una cirugía y luego una enfermera me dijo que los llamara si su piel se ponía rosada. Dijo Jolie y también un estudiante que está haciendo una investigación al respecto de lo anterior ha dicho que experiencias como las de Jolie son del tipo de casos que se deben documentar en donde se habla de que existe un idioma y una cultura que existe en la profesión médica por lo que se ha hecho durante muchos años un tema regular el cual hasta ahora no ha sido visto como mayor problema. Sin embargo, también cree que se debe documentar y estudiar a fondo. Y todo esto en palabras de Mokwende. Y pasando al tema de cuál de las chicas es la predilecta, bueno, recordarán que Angelina ha dicho en varias publicaciones que siempre ha sentido una gran afinidad con sus hijos adoptivos. Sin embargo, tengamos en cuenta diversos factores que los medios de comunicación han señalado. Bueno, las chicas a esta edad es cuando van definiendo sus gustos y personalidades. Además de que en casa tienen el mejor ejemplo a seguir que para un niño siempre serán los padres. Entonces, ¿a quiénes son más similares? Bueno, por ejemplo, Angelina ha revelado que Zahara y ella utilizan la misma línea de fragancias. Sin embargo, no es solo en fragancias donde comparten una a la otra. De hecho, aunque Angelina ha declarado que ninguno de sus hijos está interesado por la actuación, varios se inclinan que Zahara es la que podría interesarse en un futuro y que de hecho ya ha emprendido varios proyectos, por lo que Angelina ha dicho que es una mujer africana extraordinaria. Así que la protagonista de Inocencia Interrumpida no se jacta de decir que ha aprendido mucho de ella. Así que, curiosos, puede parecer que tienen muchas similitudes entre Angelina y Zahara. Bueno, y tal parece que indiscutiblemente es Shiloh la consentida de los medios de comunicación. Además de que cada vez que pueden, Angelina y Brad Pitt hablan sobre el inmenso amor que sienten por todos y cada uno de sus hijos. Prueba de ello es la batalla campal que tienen respecto a la custodia de los mismos. Así que, mi curioso, ¿qué piensas sobre este video? ¿Quién crees que Shiloh es más afín? ¿A Brad Pitt o a Angelina? ¿Crees que algún día podamos ver actuando a Shiloh o a Zahara al lado de su amiga Millie Bobby Brown? ¿O incluso actuando a las tres juntas? ¿Cómo crees que sean las disputas entre hermanos? Déjame tus comentarios en la cajita debajo del video ya que estoy muy curiosa por leer sus comentarios. Si te gustó este video, comparte. Y no te olvides de suscribirte, dejarme tu dedito arriba y activar las notificaciones. Pero espera, no te olvides de checar nuestro nuevo canal con efecto wow, que seguro te encantará. Y nos vemos la próxima.